Aún tenemos que seguir hablando sobre cambio climático, pero hoy me voy a desviar a otro problema al que tenemos que enfrentarnos como civilización. Veréis, según un estudio reciente, el top 5 desperdicios más comunes en las costas a nivel mundial son las colillas, los envoltorios de plástico, las pajitas y agitadores de plástico, los cubiertos de plástico y las botellas de plástico. Vaya, ¿veis el patrón? Está claro, si analizamos de que está hecha esta basuraleza, el plástico es el rey. Y esto no tendría por qué extrañarnos. No vivimos en la edad del plástico por capricho. Lo producimos en masa por lo increíblemente útil que es. Poniéndole su nombre pijo, los polímeros sintéticos son sustancias terriblemente versátiles. Fórmalos con los químicos correctos y tendrás un material opaco y duro, como el PVC de las tuberías. Fórmalos con otros y tendrás uno transparente y maleable, como el PET de las botellas de agua. En cualquier caso, el resultado es un material muy resistente. Y esto tiene una gran desventaja. Los seres humanos también fabricamos cantidades ingentes de cartón. La diferencia es que cuando el cartón es desechado, la madre naturaleza por lo general puede descomponerlo y reabsorberlo en días. Con el plástico tarda décadas sino siglos. En cierto sentido, al crear un material tan alucinante, también hemos creado una gran responsabilidad. Gestionarlo. Darle otro uso o convertirlo en algo que la madre naturaleza sí pueda manejar. Y tengo que decir que en esta tarea lo estamos haciendo muy mal. Por ejemplo, un análisis concluyó que en 2013 el 72% del plástico mundial o bien acabó acumulado en vertederos o bien se dejó tirado sin control en la naturaleza. El 14% se incineró, lo cual como que fatal para el cambio climático. Y el otro 14% se recicló, pero no todo se hizo adecuadamente. Se estimó que el 4% se perdió en el proceso, que el 8% se convirtió en plástico pero de peor categoría y que solo el 2% se recicló correctamente. 2 de 100. Pero bueno, os preguntaréis algunos, si el plástico es tan resistente, ¿qué más da que hay unas cuantas bolsas por ahí flotando? No son veneno, no pueden hacerle daño a nadie. Ah, bueno. Dejando a un lado todos los casos de animales que fallecen por la ingestión de plástico, o los incidentes en los que enormes cantidades de bolsas de plástico han taponado el drenaje de algunas ciudades contribuyendo a inundaciones, incluso olvidando que la descomposición del plástico estimula la actividad de algunos microorganismos, hay consecuencias aún más sutiles. Pero comencemos con un enigma. Cuando los científicos comparan cuánto plástico se ha vertido a la naturaleza y cuánto hay flotando en el mar y en los ríos, las cuentas no salen. Recogen mucho menos del que deberían. ¿Dónde se ha marchado el resto? Se sabe que una parte se hunde hasta el fondo marino, pero con eso no basta. La respuesta completa es que una porción se ha vuelto pequeñito. Sí, la madre naturaleza malamente puede contra el plástico, pero el padre sol es muy eficiente. El efecto del bombardeo con rayos ultravioletas, combinado con la fuerza del oleaje, consigue fragmentar el plástico en trocitos cada vez más pequeños pero igual de resistentes. Los microplásticos. Los microplásticos no solo se generan así, a través de la basura marina. El desgaste de los neumáticos genera una cantidad considerable, al igual que el lavado de prendas con fibras sintéticas. Incluso fabricamos microplásticos a propósito para meterlos en jabones y exfoliantes. Estos últimos pueden ser filtrados con un correcto tratamiento de aguas, pero aún así los océanos de todo el mundo están llenos de estos cachitos. Y como los microplásticos son tan pequeños, no es de extrañar que las cadenas alimentarias del océano los hayan estado absorbiendo durante años, incluso que ya hayan saltado a nuestro mundo en la superficie. De hecho, ya se han detectado tanto en la sal común como en el agua del grifo o la embotellada. Los microplásticos están sobre nuestras mesas y muy probablemente en nuestro interior. Ahora, ¿cómo de perjudicial es esto? Es algo que aún se está estudiando. La preocupación principal es que algunos plásticos, como el estirofoam de los envases de las hamburguesas, tienen sus propiedades gracias a compuestos como los estirenos o los benzenos, que dentro de nuestro organismo pueden ser problemáticos. Poco se sabe todavía de los impactos exactos en nuestra salud. Pero el peligro de los microplásticos no acaba aquí. Se ha detectado en el Mediterráneo que sobre estos trocitos se pueden formar grandes colonias de microbios, principalmente algas unicelulares como las diatomeas. Dado que los microplásticos pueden moverse por los océanos con tanta facilidad, es preocupante que estos microorganismos puedan viajar con ellos largas distancias, llegando a ecosistemas marinos que no están bien adaptados a estos bichos. Y no sólo hablamos de microbios. Trozos más grandes también transportan flora y fauna. De hecho, estos plásticos oceánicos ya están empezando a ser considerados vectores de dispersión, al igual que los mosquitos son vectores de la malaria. Ok, entonces ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos solucionarlo? Yo creo que hay dos vertientes. ¿Qué acciones podemos hacer como individuos? ¿Qué podemos exigir a nuestros políticos? Elige la batalla que más te estimule. A título personal creo que está bastante claro. Primero hay que evitar lo máximo posible los plásticos de un solo uso. No tienes que volverte loco reduciendo todo el plástico que ves a tu alrededor. De hecho, el dispositivo con el que me estás viendo seguramente tenga componentes de plástico que hoy en día no sabemos sustituir. Me refiero a cosas como envoltorios innecesarios o vasos de plástico que tiras rápidamente a la basura. Más de un tercio de toda la producción de plástico va a ellos, así que es un buen lugar donde empezar a cambiar las cosas. Segundo, si ya tienes algo de plástico, reutilízalo. Dale otro uso. Aun así, tampoco hay que volverse locos. Se sabe que algunos productos de plástico no pueden reutilizarse indefinidamente, que podrían desgastarse y ser dañinos. Lo más razonable es comprar cosas de plástico que sabes que van a tener una vida útil muy larga y no que vas a tirarlos en cuestión de minutos. Lo que me lleva al tercero. Si tienes que desprenderte de algo de plástico, por favor, recíclalo. Déjalo en el sitio correcto para que lo traten. De lo contrario, o bien acabará en un vertedero descomponiéndose o bien acabará como basuraleza, perturbando ecosistemas y esperando lentamente a que las corrientes lo lleven al mar y acabe fragmentado en microplásticos. Pero estas acciones individuales tienen que estar acompañadas de un sistema en todos los países que nos facilite el reciclado y que sea eficiente. Esto es lo que tenemos que pedir a nuestros líderes. Ahora, ¿cómo podemos llegar hasta ahí? ¿Basta con disponer de contenedores distintos y tener la educación como para saber separar la basura? ¿O es necesario proponer nuevos métodos? Esto lo veremos en detalle en un próximo vídeo. Pero si queréis saber más sobre el problema de los plásticos, cómo impactan en la naturaleza y qué podemos hacer para arreglar todo esto, os invito a que vengáis al evento organizado por el Proyecto Libera, las charlas contra la basuraleza. Estaremos Juan Luis Cano de Gomaespuma, Pilar Zorzo, la presidenta de la Asociación Española de Basuras Marinas y un servidor hablando un poco de este tema. Sabiendo los que estamos estoy seguro que será muy entretenido. Además tenemos gira. Estaremos en Madrid, en Zaragoza y en Barcelona en sus respectivos CaixaForums. Si os interesa, os dejo en la descripción un link en el que tenéis más información y podréis pillar entradas. Son gratuitas. Muchas gracias al Proyecto Libera de SEOverlife y Ecoembes por contar conmigo y patrocinar este vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme.